Cumbia, cumbia, huepa, huepa, todos mis canales, todos mis canales, con la mano arriba si eres marcadero, con la mano arriba si eres marcadero, manos arriba, manos bailando, puro marcadero, viene motivando la era de huepa, vamos abrazando, motívate, motívate, sale, viene, viene, sale, cumbia, dale. Huepa, que suene, que suene, que suene, viene, huepa, vamos a hablar rico, son las cumbias, que se fabrican en Puebla, DJs SNMP, el de los dedos nuevos, cumbia, tiene que sabor, tiene que sabor, vamos a bailar, vamos a gozar, huevo marcadero, viene a motivar, todos mis canales, vamos a gritar, Huepa, 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 viene, manzaltán, mira si la goza, la perra te besiza, ocultos locos, toda la vida, van a dar la latita, tiene para ellos, la abuela, presentes, ahora, cumbia, dale, manzaltán, todo lo veo de Miranda, carnalito morrón, cumbia, manzaltán, Cumbia, 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 esta noche, Pedro del barrio, San Juanano, y la Rosa, para el Chavino, a los Yose, a los Camila Vargas, sabor. Cumbia, 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 c Mira que bonito Vanagruz Rojas Hasta New York Vico Pelia y Saks Cumbia, cumbia ¡Sale! Sonido Manhattan Palma Pozo Baca Vito Rayo Paco Papín Pablo Quiles de Pozos Se va con el lándiz ¡Ándense! 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 ¡Sale! Sonido Manhattan ¡Póngale cumbia! ¡Así lo baila salimos así! ¡Llegó el piso! ¡La perra te pisa! ¡Simón Díaz! ¡Billy Esmón! ¡Toda mi puta! ¡Todos los veneros! ¡Cumbia, cumbia! ¡Mangatán! ¡Póngale, tóngale! ¡Ahora! ¡Llegó el apoyo! ¡El famoso apoyo! ¡La TPS! ¡Venido! 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 ¡Vigo para el David! ¡Guanguito! ¡Producciones Vázquez! ¡Toda la vida, gracias! ¡Valcifel! ¡Y sus cumbias oscuras! ¡Bien! ¡Vaya que abenido dice! ¡Cerro todos los perros! ¡Espías! Viene para Albella, el Lomas, el Nogger, el Nero, el Churro, Esquías, Peredos, los reyes de la zona La Sur, el Raja, el Hueso, el Spoy, el Nile, el Saz, ¡sale! ¡Moga en la cumbia! ¡Al estilo de Puebla! ¡Así le gusta Puebla! Viene para Albella, el Chuy, la Pama, la Catera, el Coni, o Pitos, Llega, la Saje, A-T-C ¡Ue, pa, 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 pa ¡Viene! ¡Órale! ¡Dale! ¡Y que se motive la banda! ¡Gre! ¡Pa! ¡Eh! ¡Doli Celere! ¡La Carlita Colombia! ¡Doda Vila! ¡Hasta el Lleón, Guanajuato! ¡Viene Paco C! ¡En Botas! ¡En Chaco! ¡En Vale! ¡En Club! ¡Ande! ¡Se! ¡Rumba! 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 ¡Mandatán! ¡Vágane! ¡Cumbia! ¡Vágane a Toluca! ¡Vágane a Toluca! ¡Vágane a Toluca! ¡Ándale mi venido Vidor! ¡Que se motive mi venido! ¡Para Canabella! ¡Eniguelo Naván! ¡Apoziloca! ¡Para Sorrideros! ¡Latino TV! ¡Y que se motive la banda! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Vágane! ¡Dócale, dócale! ¡Vágane! 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 ¡Sonido Manhattan! ¡Esta noche bonito! ¡Demante de la cementerio! ¡Hasta la centenario! ¡Todos los sanzas! ¡Y aire lujas! ¡Y toda la frecuencia! ¡Mandatán! ¡La frecuencia mancatera! ¡Fuelen! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Wé! ¡Pam! ¡Eh! ¡Fuelen, papá! ¡Qué bonito! ¡Fuelen! ¡Aca Guapo y Fabi! ¡Siempre! ¡Estaquero Ungey! ¡Siempre con el señor del Valle! Alma Eslaca, La Escarita La Bella Andesí, Andesí Romy Barbosa En Naco Chito Romy Barbosa Ana Leberto Minor En Mario Maravilla Recién Penó Penero Toda la vida Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire